Música Me gusta la droga, derriba el ronete Me encuentro un amigo, y le rompo el lojete A mi hermano le llevo, son más de tres años Pero igual me superan, a mi chota el tamaño Me dices una llave, que es el que es esta gente del escenario, ¿ya? Música